Amigos de Enterate24, te presentamos algunos acontecimientos sucedidos un 13 de agosto en el mundo. En 1905 se realiza el plebiscito para la separación de Noruega y Suecia. En 1913 Harry Berlay inventa el acero inoxidable. En 1942 se estrena el clásico de Disney, Bambi. En 1960 la República Centroafricana se independiza de Francia. En 1961 comienza la construcción del Muro de Berlín en Alemania. En 1975 se funda la Organización Internacional de Zurdos. Hoy es el Día Mundial del Clarinetista. Si quieres saber más de esta y otras informaciones visita enterate24.com y síguenos en las redes sociales. Enterate24, veracidad en la información.